Música Nos encontramos en una fiesta de princesas festejando el bautizo de Jimena y los 5 años de Andrea. Quédese con nosotros para checar los detalles de esta bonita fiesta. Estamos con Araceli y con Omar, los papás de estas dos pequeñitas que hoy festejan. Hola, Araceli, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes Marlen y bueno a toda la gente que nos está viendo también buenas tardes. Muy a gusto, muy contentos de celebrar a mis dos pequeñas, a mis dos princesas, a Jimena en su bautizo y bueno por supuesto a Andrea en sus 5 añitos. Omar, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos los que nos están viendo. Pues yo estoy muy contento aquí por estar con mis niñas y pues para mí es muy muy importante este día. Platíquenme la temática de, la temática, ¿quién la escogió? Porque vemos princesas en esta fiesta árabe, Omar, ¿quién me dice de quién fue la idea? Pues fíjate que yo soy la mitotera, no se me da, no se me da nada de eso, pero la verdad es que dije bueno el bautizo, ella también pues ya cumplió su año. Entonces las dos se quieren mucho, están muy unidas las niñas como cualquiera, tal vez en su casa, pero ellas están así demasiado unidas y les gusta mucho lo de Frozen. Entonces en esta ocasión decidimos que tanto Andrea luciera pues este como Elsa y a Jimenita como Ana. Entonces fue la temática y bueno pues aparte disfrutar, ¿no? En la parte de atrás todos los niños, en la parte de acá adelante pues todos los grandes también a disfrutar el bautizo. Claro que sí, ¿quiénes nos acompañan? ¿Familiares, amigos? Sí, o sea nos acompaña principalmente amigos de la niña, gente que va con ella al ballet y nos acompañan amiguitos del kinder y pues por supuesto mi mamá, mis hermanos y mi suegra y mis cuñadas, ¿verdad? Una bonita fiesta, Ara, ¿qué les deseas a tus niñas que van creciendo como rayo dice uno? Sí, rapidísimo se va el tiempo y bueno pues ya una con cinco años, otra con un añito y bueno pues rápido se va el tiempo. Nada más decirles que las queremos mucho, que siempre las vamos a apoyar, son nuestra gran bendición y bueno pues es nuestra familia así que les deseamos lo mejor a estas dos princesas que siempre vamos a estar ahí con ellas en todo. Gracias Omar. Bueno pues básicamente es eso que las queremos mucho, que estamos muy orgullosos de ellas y que esperemos que se la pasen de lo mejor en este día. Que de mis años, lo que hay en ti no dejes ver, buena chica, pues siempre debes ver, no has de abrir tu corazón, pues te has de abrir. Libre estoy, libre estoy, no puedo faltarlo más Libre estoy, libre estoy, libertad sin cuenta más Qué costa, no me importa ya, de la tormenta gran Ya estamos con la festejada del día de hoy, Andrea, Andrea, ¿cómo estás? Buenas tardes Muy bien Oye, ¿cómo te la estás pasando en esta fiesta, que te la hicieron precisamente para ti? ¿Y tu hermana? Excelente Excelente, wow Oye, te vemos muy participativa en los juegos, ¿te gustaron? Me encantaron Oye, ¿tú le dijiste a tu mamá que tú querías una fiesta de Frozen? Sí ¿Sí? ¿Por qué? Porque me gusta Frozen ¿Sí? ¿Y tú eres? ¿Y tú cómo vienes hoy? ¿Como Elsa o como Ana? Como Elsa ¿Y por qué como Elsa? ¿Te gusta más Elsa que Ana? Es que mi mamá me quiso vestir Elsa porque Elsa es la hermana mayor y Elsa es la hermana chiquita Ah, muy bien. Oye, ¿a quién le das las gracias de haber venido este día? A todos mis compañeros, primos y primas Ah, muy bien. Pues muchísimas felicidades Andrea, que te la sigas pasando muy bien Y ahora estamos con Marisol Gamboa, una invitada muy especial de los papás Marisol, ¿cómo está? Muchas gracias, muy bien, muy contenta de estar aquí en esta fiesta de cinco años De Andrea y bueno, de la otra chiquitina que es junto con su año, su primer año y su bautizo Así que, pues muy contenta de estar en esta fiesta con estas niñas que quiero mucho Que me dicen tía, por mi querida Ara, que es una amistad de hace tantísimos años Que nos seguimos queriendo igual o más, que son las amistades que perduran Y pues yo quiero mucho también a sus niñas, a su familia y aquí acompañándolos en este día tan importante ¿Algún deseo que tengas para las dos pequeñas? No, bueno, pues que sigan creciendo en esa familia tan bonita Ara es una mamá muy dedicada, quiero felicitarla Siempre está al pendiente desde la mañana, en la tarde, en las actividades de las niñas Les pone actividades de todas para que ellas decidan cuál es lo que les va a gustar Y bueno, muy bonita manera que tiene de ir educando, de ir guiando por el mejor camino A estas dos pequeñitas que quiero mucho Así que, pues los mejores deseos para ella, para las niñas, para toda la familia Y que la quiero mucho, muy bonita fiesta, pues gracias por habernos invitado Feliz cumpleaños Andrea Felicidades Andrea Felicidades Andrea, que te la pase bonito Felicidades Andrea Que te la pases bonito Y es así como vimos una bonita fiesta de Andrea y Jimena Ojalá y que estos festejos sigan por muchos años Yo me despido, regresamos al estudio con imágenes de Luis de Santiago Mi nombre es Marlene Hernández Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video